Consejos para que el inmigrante tenga éxito con el dinero. Agárrate un trabajo con potencial. Hay trabajos que en 5 y 10 años van a andar pagando lo mismo, pero hay otros que andan ganando 500 hasta 1000 dólares al día. Ve, aprende uno de esos y ponte a hacer eso. Número dos, ahorra aquí. Abre una cuenta de banco y no ahorres en tu país de origen porque te van a hacer de agua el dinero, familiares, amigos, algo. Si algún día te quieres regresar, te vas con tu lana. Esa era tu meta, juntar dinero, pero ahorralo aquí. Número tres, no pagues en efectivo. Entre más grande la transacción, más probable de que te trancen si pagas en efectivo. Con tu cuenta de banco, paga de ahí con cheques, con transacciones bancarias, porque así te proteges. Número cuatro, la declaración de impuestos. Te va a permitir comprar casa y al rato, si como inmigrante te dan un levantón, es menos probable que te echen fuera. Es muy penado no estar declarando impuestos y te da ventajas. Número cinco, construye tu vida financiera aquí. Si tienes más de dos años aquí, es poco probable que te regreses. Aquí invierte, aquí acumula. Y por último, aprende inglés. Gracias.